Daniel Hernández, un lindo mediodía de domingo con toda la gente del Tejo. ¿Cómo te va? Muy bien, Alexis. Un lindo, para nosotros inolvidable, ¿viste? Y pienso que uno de los mejores momentos que hemos tenido durante el año, acá con el amigo Lali, el doctor Rizo, que son fieles compañeros nuestros, que cuando por ahí precisamos algo siempre nos dan en una mano. Después el doctor Rizo en las finales, en Mar del Plata, cuando nos ha tocado, ha sufrido junto con nosotros, ¿viste? El asunto del deporte. Y por este medio quisiera agradecerle, ¿viste? Empezando por la municipalidad, al señor intendente que no está presente, pero quisiera agradecerle todo lo que hace por nosotros, nos ayuda, el colectivo, las instalaciones, a Lali, por lo que ha hecho durante el año, siempre nos arrima algo. Últimamente con el viaje a Mar del Plata, que fueron 34 personas, el cual él consiguió el colectivo. No me quiero olvidar tampoco de los muchachos que trabajan en la municipalidad, Coco Abelando, que no está en este momento, pero siempre está junto a nosotros. Todos los chicos que nos atienden ahí, a la señora Yuli Fernández, que nos soporta acá los gritos a veces, hoy nos abrió las instalaciones por si llovía, en fin, son muchos. Ah, mi amigo Zenga, que no está presente acá, que también tendría que haber estado, que siempre nos arrima, si no son trofeos, algunas indumentarias, nunca me dice que no. Así que gracias, gracias a todos, gracias a todos, Alexio. Daniel, en lo deportivo fue un gran año, hubo mucha competencia. Sí, hubo mucha competencia, viste, no, muy conforme. Aparte que nosotros ya se, en algunas horas son del 97 que estamos, ya son los últimos años porque se nos vienen los más jóvenes y nosotros cada vez vamos para abajo, pero conforme, conforme con el año, de acuerdo con cómo están las cosas, es difícil, es difícil, pero lo vamos haciendo, ya digo, con el apoyo de todos. Nosotros humildemente, como siempre, y a cada institución que podemos, le damos una mano, porque nos parece que las instituciones, además del Estado, son fundamentales para el desarrollo de una sociedad, de una comunidad. Así que yo me siento muy feliz y alegre de poder compartir y poder ayudarlo, poder ser parte de esto. Y la verdad que no comparto por ahí la idea de Daniel, que dice que, ahora miren los jóvenes, viste, el viento es viejo y sopla fuerte, Daniel, así que es muy probable que sigan empujando. El diablo es sobre por diablo, ¿no? Y viste, viste, coincide conmigo, entonces. El sábado me ven corriendo de vuelta a Bragado, ¿eh? Esa prueba atlética, voy a demostrar que todavía camino. ¿Viste? Viste, no está tan entregado. Sí, sí, son 4.000 metros, ¿viste? Vamos a hacerlo. Así que el sábado vamos a andar cruzando por la ciudad. Bueno, está el doctor Aníbal Rizzo, que personalmente tengo el gusto de compartir muchas competencias, porque en el atletismo, en el ciclismo, seguramente va a estar también en la doble Bragado, en el boxeo. Bueno, su accionar es muy importante para el desarrollo deportivo de muchas de las actividades que tiene la ciudad de Bragado y también aquí en el Tejo. Sí, yo creo que es una obligación nuestra, ¿no? Y yo me siento totalmente agradecido de poder compartir este almuerzo con este grupo de amigos, con este grupo de jóvenes, que realmente dan mucho ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo de vida, un ejemplo de proyecto, un ejemplo de esperanza, porque estos muchachos que realmente, permanentemente, están generando cosas para nuestra ciudad, como en el caso del Tejo, a todos nosotros nos crean una gran responsabilidad, como dijo Lali, de estar con ellos y acompañándolos, pero permanentemente. Gracias. 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 Gracias.